Ante el próximo estreno comercial de su película, La calle de la amargura, el cineasta Arturo Ripstein habló del sorprendente guión escrito para este filme por Paz Alicia García Diego, del por qué eligió el blanco y negro para contar la historia, de sus actores y de su participación como actor en una película con Penélope Cruz. El creador destacó que el guión realizado por García Diego, con quien ha trabajado en 13 películas, lo sorprendió gratamente. Sobre el blanco y negro resaltó que él siempre planeó su carrera en estas tonalidades. Blanco y negro tiene una vida muy especial de la que el color carece por alguna extraña razón. Picasso en algún momento dijo el color debilita y Picasso sabía de lo que hablaba. La obra en blanco y negro de Picasso es intensísima, sin duda, vaya de sus aguafuertes y de sus dibujos a el Guernica, pues las cosas más poderosas de Picasso terminan siendo también en blanco y negro. Aprendí a conocer a mi país en blanco y negro, aprendí a querer a mi país en blanco y negro, aprendí a entender los personajes, las situaciones, las atmósferas, los conflictos en blanco y negro. Sobre suelenco reconoció que sigue trabajando con sus actores de siempre como Patricia Reyes Espíndola y Alberto Estrella, histriones de sobrado talento, pero que en la calle de la amargura integró a estrellas con las que no había trabajado. Pero de pronto, en esta película hay dos o tres actrices con las que yo no había trabajado antes. Por ejemplo, Silvia Pascal, que es una gran actriz con una carrera cinematográfica lamentable, que no entiendo por qué, porque es formidable, y Nora Velázquez. En esta película trabajaba yo con Alejandro Suárez, que es magnífico actor, con Nora Velázquez, que son un par de comediantes. Son buenísimos. Con información de Gabriel Vaquero y Eleazar Ramos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.